Medida de aseguramiento en centro carcelario fue impuesta por el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de control de garantías de Valledupar al acordeonero y abogado Ronald Andrés Arciniega Ramírez, que fue capturado en medio de un allanamiento luego de encontrar en su poder 26 celulares de alta gama y un arma de fuego sin el permiso requerido. En el procedimiento se desarrolló por orden de un fiscal de la seccional del Cesar, se llevó a cabo en el barrio Villacastro de Valledupar. De los equipos incautados, cuatro estaban reportados como robados, tres con IMEI borrados, tres sin registro y 16 sin la documentación requerida, todos valorados en 52 millones de pesos aproximadamente. En la audiencia de legalización de captura e imputación de cargo, el sindicado no aceptó, sin embargo, la juez determinó enviarlo a la cárcel. Labores de inteligencia del Comando de Policía Cesar indican que el capturado presuntamente formaría parte de la cadena criminal del hurto a celulares en la capital del Cesar. Se permite informar a la opinión pública de un importante resultado operativo liderado por nuestra seccional de investigación criminal Sijín, frente a la estrategia del hurto a celulares. En diligencia de allanamiento, en coordinación con nuestra fiscalía, se da la captura de una persona de 28 años de edad, de igual manera la incautación de 26 celulares, avaluados en 20 millones de pesos, de igual manera la incautación de un arma de fuego en dicha diligencia, los cuales fueron dejados a disposición de autoridad competente, de igual manera la incautación de un computador portátil. De esta manera, se está dando un importante resultado operativo frente a la estrategia de hurto a celulares en la ciudad de Valledupar. Es importante mencionar que a esta persona se deja a disposición de fiscalía y le decretan medida intramural en centro carcelario. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando el WhatsApp, mi novia. ¿Y tú sabes cosas de esas de hacker? Obvio, también hackeo mi futuro y hackeo la página de la universidad. Esta semana me gradué, eso que voy en segundo semestre, a pena. Ay, tú, ¿cómo no haces esa vaina? Hay con Sintactic Digital, papi, con su Academia de Desarrollo de Software para aprender a programar. Está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender y te puedes ganar 100 barras si quieres ganar algo del dinosaurio, mirense cuando se va al internet, el dinocón. Bueno, ven para allá, aquí está toda la información abajo. Ay, me están pegando callos. Me están pegando callos, mi novia. Por eso no me querías aquí, mi novia. ¡Anda! Ahí tú, viste. ¡Arro!